Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno verlos una semana más Y vamos a presentarles lo que vamos a preparar esta semana Tenemos el queque de anís que les va a encantar Están deliciosos, no se pueden perder un solo detalle de este queque Uno más de nuestra colección de queque sex Después tenemos un pollito que vamos a preparar mañana, muy sabroso El miércoles tenemos unas galletas de avena Que hace tiempo ya me están pidiendo unas buenas galletas de avena Lo que ya hemos hecho, voy a darles una receta Que tiene muchísimos años en mi familia Y así que se las voy a dar paso a paso El jueves el arroz con camarón nos va a preparar Carlos Está delicioso, van a ver qué rico Y el viernes tenemos el yufrito Sí, yo sé que no lo conocen Pero lo van a conocer y les va a gustar Un invento nuestro también Tienen yuca, frijoles y atún Bueno, aquí tengo el queque de anís Que salió del horno hace ratillo Entonces ya está frío Para desmoldarlo y presentárselo a ustedes Riquísimo, porque Bueno, a mí el anís me encanta Creo que a la mayoría de las personas nos gusta, ¿verdad? Entonces las semillitas de anís las vamos a hervir Entonces va a dar mucho aroma Van a ver qué rico Cuando lo estábamos horneando Ustedes no se pueden imaginar la delicia Como leía por toda la oficina Y el sabor también muy bueno ¡Qué delicia! Este es el queque que vamos a hacer el día de hoy Muy bien Ahora, por cierto, quiero contarles Que para hoy Si llaman al 908-00-2020 Tienen una batedora KitchenAid parecida a esta No es del mismo color Porque depende de las que haya en ese momento Pero sí una batedora KitchenAid Recuerden, pueden llamar ahora al 908-00-2020 Porque durante toda la semana Van a estar participando Y el próximo lunes tenemos el nombre del ganador Bueno, ahora sí Empecemos entonces con Nuestro queque de anís Pero, como les decía Lo primero que voy a hacer es Hervir las semillitas de anís Para que nos dé ese aroma Y muchísimo más sabor O sea, desarrollar Más el sabor Y el aroma De las semillas Voy a poner Media taza de agua Esto lo pueden hacer también en microondas Eso sí que el agua no se desevapore ¿Verdad? Nada más queremos que hierva Y vamos a poner Cuatro cucharadas De semillas de anís Dos Esto es como una infusión Lo que vamos a hacer ¿Verdad? Encendemos Ay, qué aroma tan rico Y vamos a dejar Que comience a hervir Nada más Por este otro lado Podemos ir batiendo Perdón, mejor dicho Vamos a cernir Los ingredientes secos Tenemos tres tazas Y media De harina Lo ponemos por acá Tres cucharaditas de polvo De hornear Uno Dos Y tres Y vamos a ponerle también Un cuarto de cucharadita de sal Vamos a repetir Entonces Tres tazas y media De harina Tres cucharaditas De polvo De hornear Y el cuarto de cucharadita De sal Cernimos Y ya tendríamos listo El primer paso De nuestra receta Que serían Las semillas de anís Y por este otro lado Tenemos Los ingredientes Cernidos ¿Verdad? Ahora voy a tomar una cuchara Para comenzar a batir La mantequilla Con el azúcar Vamos a necesitar Una barra de mantequilla O sea, 115 gramos También pueden utilizar Margarina La que ustedes prefieran Ponemos por acá En nuestra batidora KitchenAid Ponemos la mantequilla Batimos Y vamos a agregar Dos tazas de azúcar Vamos a batir Por unos tres minutos Para luego agregar Los huevos Vean como ya Comenzaron a hervir Las semillas Ya tenemos la infusión Necesitamos que hierva Eso sí Y entonces Cuando ya Lo van a apartar Del calor Tapamos Para mantenerlo así Para que no se evapore Mucho el aroma ¿Verdad? Y vamos A apartar No importa Que esté tibio Cuando lo llegamos A la pasta Más bien Lo necesitamos tibio Entonces Hagamos aquí Una pausa Mientras pasan Esos tres minutos Y continuamos Con esta delicia De queca de anís Ya regreso Bueno Y aquí continuamos Con nuestro queque de anís Recuerden que es una receta Más para nuestra colección De queques secos ¿Verdad? Y que va a ser Una de las preferidas De eso se los aseguro Vean Recuerden que teníamos La barra de mantequilla Con las dos tazas de azúcar Lo habíamos batido Por tres minutos ¿Verdad? Ahora continuamos batiendo Y agregamos Una cucharadita De vainilla Es poquita vainilla Porque queremos Aromatizar un poquito Pero que no Nos vaya a robar El sabor de la anís ¿Verdad? Aquí el protagonista Es el anís Lo llegamos batiendo Tengo cuatro huevos enteros Vamos a agregarlos Uno a uno Cuando vemos Que se ha incorporado Al batido Agregamos el otro Perfecto Vamos a batir Un ratito más Porque esa humedad Nos va a ayudar A disolver el azúcar ¿Verdad? Por acá tengo Los ingredientes Que habíamos cernido Recuerden que eran Tres tazas y media De harina Con las tres cucharaditas De polvo de hornear Y con el cuarto cucharadita De sal Es lo que tengo acá ¿Verdad? Y por acá Vean como tengo Una taza de leche agrega Lo mismo Una taza de leche Corriente A la cual le puse Una cucharada De jugo de limón También le pueden poner Vinagre A mí me gusta Mucho la textura Que le aporta La leche agria A los queques Por eso lo uso tantísimo Entonces ahora Voy a comenzar a incorporar Alternando Los ingredientes secos Con la leche agria Y por último Incorporamos La infusión Digámoslo así De las semillas de anillo ¿Verdad? Lo que tenemos aquí En esta ollita Luego eso lo ponemos En el molde Y ponemos otra cosita más Pero vamos poco a poco Para que la receta Les quede bien clara Aquí abajo entonces Voy primero a raspar El tazón Eso es importante De comenzar a agregar Los ingredientes secos Para que veamos Que no hayan Trocitos de mantequilla Bajamos la velocidad Comenzamos A incorporar Los ingredientes secos Alternando Con la taza de leche agria Y así vamos Alternando Cierto amigo Les recuerdo Que Los que siempre han querido Una batidora KitchenAid Esta semana Puede ser oportunidad De tenerla Estamos sorteando Nuestra promoción 900 Una batidora KitchenAid Como esta que estamos usando Pueden llamar El 900 800 2020 Pueden llamar En este momento O bien Durante todo el día Tienen oportunidad De hacer la llamada Durante todo el día Y aquí Terminamos entonces Agregando los ingredientes secos Raspamos de nuevo El tazón Para agregar La infusión De anis Pero esta receta No llega hasta acá No crean que ya Deben poner en el horno Y hornear Casi casi Pero ahora ponemos En el molde Y le hacemos Otra mezclita Con otros ingredientes Que tengo por allá Que ya les voy a decir Son tres ingredientes Nada más Y que también Le va a aportar Mucha textura Y mucho sabor Son los secretitos De esos queques Que uno dice Que tendrá Que son tan ricos Son estos secretitos Que les vamos a hacer Vean que está caliente No importa Así debe estar la infusión Los bajamos Más la batidora Y agregamos Toda la infusión Con todo y semillas ¿Verdad? Ahora sí Vamos a poner En el molde Para hacer luego Lo que les dije Este último secretito ¿Verdad? Así tengo el horno A 350 grados Aquí tengo Nuestro molde de corona El molde de Viviana Que está Engrasado Enharinado Como siempre Forrado al fondo Con papel encerado Vuelto a enharinar Apertemos la mezcla Y venimos A hacer ese Último paso Que les digo Esto lo hacemos Después de la pausa Ya casi regreso Muy bien Continuamos con nuestro Queque de anís ¿Ven? Ya lo puse en el molde Como les dije Emparejamos un poquito La superficie Y ahora Vamos con el secretito Que les dije Aquí tengo Natilla O sour cream Tengo azúcar Y tengo más semillas De anís En este tazón Voy a mezclar Una taza de natilla Que siempre les digo Natilla Le decimos en Costa Rica En otros países Se conoce como crema Y por su nombre En inglés La sour cream ¿Verdad? O crema ácida Ponemos la taza de natilla Por acá Vamos a poner Cuatro cucharadas De azúcar Y esta vez Vamos a poner Las semillas De anís Sin hervir Entonces van a tener Ahí dos texturas Y dos sabores Venga a ver que rico Dos cucharadas De semillas de anís Esto lo mezclamos Es como una cobertura Que no se va a ver En sí Cuando moldemos el queque Pero sí se va a sentir Entonces bueno Ya el horno Me indican Que está a 350 grados Vamos entonces A ponerla así Sobre la pasta Y como les dije Este es el secreto Aparte de la infusión De anís Este es el secreto De este queque Que está delicioso Así es que quisiera Que lo probaran Ojalá que lo hagan pronto Y recuerden Que cuando lo preparen Si pueden Y si quieren Lógicamente Me envían una foto A nuestro Facebook De Vivir en la Cocina Que me encanta Ver las recetas Preparadas Por ustedes Y no solo la receta Si pueden también Subir una foto De ustedes Preparándolo De su familia Para mí Esto es muy importante Me encanta Conocerlos Aunque sea por fotos O recordarlos Porque generalmente Ya nos conocemos Por Walmart ¿Verdad? Por cierto Ustedes saben Que tenemos Walmart Ahorita El 22 y 23 de marzo No sé Este fin de semana Es el próximo Nos toca Walmart San Sebastián Que tanto me han preguntado Vamos con nuestra gira Con recetas Con el curso de cocina ¿Verdad? Bueno Ahora sí Así lo ponemos Y nada más Lo extendemos un poquito No tienen que marmolearlo Ni nada Y lo voy a llevar al horno Por una hora Y a prepararse Para disfrutar Del aroma Del anís Y del sabor Entonces lo llevo Por una hora Mientras tanto Vamos a una pizca De motivación ¿Les parece? Aunque nadie Puede volver atrás Y hacer un nuevo comienzo Vos podés comenzar A partir de hoy Y hacer Un nuevo final Bueno y continuamos Con nuestro queque de anís Después de esta pizca De motivación Quiero cortarlos Una tajadita Para que Aprecien bien La textura Y como se va a ver La Las semillitas de anís Y también La cortura O eso que le pusimos Al final Ahí la están viendo Ahí se ve la pasta Y esos pedacitos blancos Es la natilla Con el azúcar Y el semillito de anís Que va a sentirse Muy muy sabroso Así lo tienen Un queque seco Delicioso Y muy diferente Bueno amigos Ahora Quiero aprovechar El jueves pasado Estuvimos en el lanzamiento De la nueva imagen Del front floor de caña Y tuve el placer De conocer A una señora muy linda Una amiga española Doña Manuela Y esta noche Nos conocimos Y la verdad Que es una señora encantadora La cual le quiero enviar Un saludo Muy cariñoso Y que me siento Privilegiada De tenerla como mi amiga Y que nos siga en el programa Que Dios me la bendiga Doña Manuela Bueno vamos entonces A una pausa Y ya venimos con más Bueno amigos Y aquí tenemos Nuestro queque de anís Después de la hora Que les dije Que está en el horno Como vieron al principio Lo dejan dentro del molde Para que se enfríe Y lo desmoldan Como ustedes ya lo vieron Ven ahí donde se ven Como les dije Los pedacitos también De natilla Que le da muy buen sabor Y una rica textura Vamos ahora con Walmart A revisar los ingredientes El éxito y el sabor De una receta Depende de los ingredientes Por eso yo recomiendo Utilizar los productos Más frescos Y de mejor calidad Eso lo consigo From Walmart Que además Me ofrece Una variedad única Lo que me permite Tener siempre Un toque nuevo En mis recetas Los invito a darles Un sabor especial A sus comidas From Walmart Para nuestro queque De anís Necesitamos Primero para la infusión De anís Sería media taza de agua Con cuatro cucharadas De semillas de anís Luego ya Para preparar el queque Necesitamos Tres tazas y media De harina Tres cucharaditas De polvo de hornear Un cuarto cucharadita De sal 115 gramos De mantequilla Dos tazas de azúcar Una cucharadita De vainilla Cuatro huevos enteros Una taza de leche agria Y al final La mezcla de natilla Serían una taza de natilla Cuatro cucharadas De azúcar Y dos cucharadas De semillas de anís Bueno y ahora Veamos nuestro calendario De recetas Y para mañana Tenemos el pollo Al tamarindo Ahí lo están viendo Un pollito Que queda De lo más rico Para el almuerzo Y una receta más De nuestras Recetas diferentes Con los ingredientes De siempre Y ese fue Nuestro Calendario de recetas Bueno amigos A disfrutar mucho De este queque de anís Recuerden que lo consiguen En nuestro sitio web www.vivianantucocina.com En el calendario de recetas Y también Por ser un queque seco En nuestra colección De queques secos Que ahí están viendo Y también les recuerdo Si pueden subirme La foto por Facebook Me encantaría tenerlas Que Dios me los acompañe Se cuiden muchísimo Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!